Bueno, hoy es martes 18 de mayo del año 2021. ¿Tú con quién vives? Vivo con mi pareja actual. ¿Cómo se llama? Sin apellido. Germán. ¿Germán? Sí. Esa es la actual. ¿Cuánto llevas con él? Tres años. ¿Y qué pasó con las parejas anteriores? Con el papá de mis niños no pudimos hacer hogar. No sé, no fue un matrimonio. No sé cómo explicarle. Es que él me llevó a vivir con su mamá y su mamá no fue buena conmigo. ¿Y él cómo llama? ¿Cómo se llama él? Él se llamaba, ya murió. Hace cuatro años murió. Se llamaba Jaime. ¿Y es el papá de tus niños? Sí. ¿Cuántos niños tienes? Yo tuve tres con él. Ya dos muchachos. Tuve tres con él. ¿Y has tenido algún otro por otro lado? No. Listo. Y la otra pareja que tuve, que fue un americano, este, no sé la verdad, él me quería y todo, pero era muy celoso y con problemas también con mi hija, cuando ya los traje para acá. Mi vida no ha sido fácil. ¿Y? ¿Tú dices que él es americano? Sí. ¿Y él de San Salvador, dónde es? ¿O de Colombia? Porque Colombia, Salvador, Argentina, son todos países de América. Él es de aquí, de aquí, de Estados Unidos. Ah, entonces de Norteamérica. Ajá. Sí, porque cuando uno es americano, es como si los sudamericanos no fuéramos de América. Ajá, pero ellos en su mente... Ellos. Siempre dice... Ellos. Ah. Usted no le siga la corriente a ellos, que usted es salvadoreña y es americana también. Ya. Eso sí. ¿Y cómo se llama el norteamericano? Jonathan. Listo. ¿Cuánto estuviste con Jonathan? Doce años. Doce años. Ajá. Listo. Ahora sí, ¿qué estás dispuesta tú a lograr hoy? Yo quiero... sanar mi corazón. ¿Está enfermo? Como siento rencor. Ah, no, eso sí. Siento rencor. Eso sí enferma. Un poco mi misma. El rencor enferma lo que sea, acaba con el corazón. Sí, rencor porque no he sido buena para mí, ni pensar, no he sido buena mamá. A pesar que yo me vine para acá para sacar a mis hijos adelante, pero hubo muchas cosas que pasó con mi hija y me siento culpable por no haber estado yo ahí con ella, cuidarla, pero también no me podía quedar ahí porque no tenía cómo sacarlos adelante a los dos tres. ¿Cómo llama tu hija? Victoria. María Victoria. ¿Cuánto años tiene Victoria? Veintiocho. Y ahora, ¿con quién vive Victoria? Vive aparte, tiene sus dos niños. Vive aparte y tiene dos niños. Ajá, tengo dos varones, dos muchachos. Tengo dos hijos varones. Sí. Entonces, ¿la relación con Victoria es regular? Como que fuera el aceite con el agua. Es mala la relación con Victoria. Sí, mis otros hijos son más o menos, pero tengo que aceptar que, como se llama, los dejé por un bien para ellos, pero sé que ellos en el fondo tal vez me quieren o será que no me lo demuestran, pero no sé. ¿Los dejaste en el salvador? ¿Los dejaste en el salvador? ¿Con quién los dejaste? Con el papá y la abuela. Con su papá y la abuela. Ajá, pero yo venía a trabajar acá para ellos, porque si yo no mandaba dinero, no los ponían ni a la escuela. Eso. Así que yo tuve que luchar en vez de él venirse para acá a luchar por sus hijos, no, que a mí tuve que hacerlo yo. Listo. Listo. Y... ¿Cómo llama la abuela? María Esther Gómez. ¿Tu suegra? Sí. María Esther. ¿Ella vive o ella murió? No, vive todavía. Listo. ¿Y tus hijos viven todavía en el salvador o ya se vinieron? No, yo me los traje a los tres de un solo. Ah, pero entonces los dejaste por poco tiempo. Sí, por siete años nomás los dejé allá cuando me los traje. Los dejé siete años y luego me los traje. Ellos me miraban, me miraban bien joven, no me respetaban como mamá, no que a mi mamá la respetaban como mamá. Sí, porque es que en realidad cuando la edad de crecimiento de niños le tocó fue a tu mamá, o sea que esa fue la mamá que ellos vieron. Pues a tu suegra, a tu suegra. No, no a mi suegra. Por eso, esa fue la mamá que ellos vieron, tu suegra. Sí. Porque fueron esos años de formación, de sus emociones, de crecer. O sea, eso no te puede extrañar, que ellos vean a tu suegra como su mamá. Sí, yo sé. Pero también yo los aproveché también cuando estaba allá, pero yo no tenía ningún voz de mando ahí. Por eso a mi hija se fue, la llevaba la cuñada para, tenía tres años, la llevaba la cuñada. Y yo no me gustaba que ella me la llevara, pero ahí yo no mandaba, yo era ahí, no pintaba nada. Y ahí, este, hasta acá hoy ella me contó que el tío político la tocaba y todo. Ese fue el precio por llegar a los esclavos unidos. Ese fue el precio. No, pero yo estaba todavía allá. ¿Todavía estabas allá? Entonces, ¿qué pasó? Porque no está usted con los niños. Pero, yo estaba con ellos, pero yo no, si yo decía, no, no quiero que vaya mi niña contigo. Ah, pues el papá y la abuela decía, no, no hay problema, está bien. Yo no mandaba ahí, yo no, no, no tenía ninguna voz ahí. ¿Porque usted no impuso su autoridad? ¿Usted fue la que se entregó? Yo pienso que sí, me dejé una parte también, como me decía el doctor, una niña creciendo otra niña, porque yo estaba bien joven también. Eso. Eso fue lo que pasó. Lo importante es que prometa que de aquí en adelante no haga lo mismo. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero emprender a mis hijos, amarlos, porque yo a ella la aconsejo, pero siempre salimos peleando. Claro, porque tú la estás aconsejando, pero yo pregunto, ¿quién te aconsejó a ti? Nadie. ¿Dónde estudiaste psicología? ¿Dónde estudiaste unos libros de cómo ser mamá ejemplar? Entonces tu hija pensará, y esta es la que me está aconsejando a mí, y entonces ¿a ella quién la aconsejó? Lo único que yo fui joven, pero no fui así como ella. Ella, ella de las tantas cosas que le pasaron, que de ahí le vino la rebeldía. Sí, pero recuerde que son épocas distintas. Cuando usted fue niña, El Salvador era muy distinto a lo que es hoy. Creo que sí. Y a Estados Unidos, pero mucho menos. Y como yo no aprendí a mi mamá. Usted sabe que en Estados Unidos hay muchas libertades para los muchachos. Sí. Demasiadas. Sí, lo importante es que aquí en adelante ya haga su vida nueva. Y no cometa los errores que cometió hasta hoy. Pero de aquí en adelante. Lo que ya pasó, ya pasó. Eso ya no se devuelve. No, yo sé. Fíjese que a mí me operaron de mi hombro porque me lo molesté. Y cuando me operaron la primera vez, yo no quería despertar. La segunda vez que me volvieron a operar, sí, ya me quedé muerta dos horas y media. Sí. Yo no quería despertar. Ah, bueno, te dieron otra oportunidad. Aprovechala. Pero yo solo en esa vez que yo creo me había muerto, sentí una paz, una alegría que nunca en mi vida la he sentido. ¿Cómo que nunca en su vida? Si usted me está diciendo que la sintió. Eso no era parte de su vida. Sí, verdad. Claro, no voy a decir eso que nunca en su vida la he sentido. Yo lo sentí esa vez. Y cuando desperté mis pies de la cintura para abajo, las tenía dormidas, no podía moverme. Sí, pero después despertaron. Es que a veces el cuerpo despierta todo de golpe, parejito, todo. Pero a veces despierta por partes, a veces a uno se le duerme la mano, se le duerme un pie. Oh, pero también me he quedado un dolor en la rodilla. Pero ya se le quitó. No, no se me quita. Entonces lo quitamos. Sí. Entonces, espere, pero yo escribo. Espera y yo escribo. Dolor en la rodilla. Dolor en la rodilla. Sí, se me duermen los pies. Los pies. ¿Cuál rodilla dolor? Más que todo es la derecha. Derecha. Listo. ¿Qué más se te duerme? Los dedos de los pies. Y también la parte de mi espalda. Me duele mucho. Dolor en la espalda. ¿Lo quitamos? Sí. Siento como que ando un cuchillo ahí puesto. Entonces se lo quito el cuchillo. Sí. Listo, le quitamos el cuchillo y la espalda. ¿Qué más hacemos? Y mi cabeza, desde que yo me acuerde, desde muy niña me duele mucho. Entonces también le quitamos el dolor de cabeza. Sí. Le disto dolor de cabeza. Y siento que mi vista como que se va apagando. No veo muy bien. No, pero es que para eso necesitan las gafas. Usted no ha ido donde el oculista que le mande las gafas. Sí, tengo gafas, pero ahora es que siempre, no sé, será que no me les pone mucho aumento, pero tengo que andar apachurrando los ojos siempre. No, no, no. Mire, parece que las gafas que tienen no son. Pero ahí en Walmart venden unas gafas a dólar para leer. Ensayen unas gafas de esas que tienen en Walmart a ver si el problema suyo es que tiene gafas que no son. No, pero yo las tengo recetadas. Sí, pero es que a veces los médicos se equivocan, los oftalmólogos se equivocan. Las empleadas de restaurantes no se equivocan nunca. Usted sabe que a veces se equivocan. Sí, sí. Y también tengo mi bajoestima muy bajo. ¿Se la subo bien alta? Sí. Bueno, pero ¿hasta dónde se la subo de alta? Ah, lo más que pueda. Quiero ser alegre, quiero sentirme viva. ¿Y es que se siente muerta? Más o menos. Listo, quiero sentirme viva. Yo la pongo. Y es que yo padezco, desde que mi mamá se vino para acá, padezco de un dolor en mi estómago, pero me dijeron que era gastritis. ¿Lo quitamos también? Sí. Quitémoslo también. Listo. ¿Qué más vas a quitar hoy? Mi dolor en el brazo. Vicky, ya está, permítame. Vicky, ya estoy. ¿Dolor brazo? Sí, este... ¿En cuál brazo? Es el derecho. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar mi forma de ser. Ah, eso sí, cambiémoslo. ¿Es buena tu forma de ser o es mala? En vez de esto estoy enojona. Ah, no, 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 no sé qué quitarlo. Espera un momentico, yo pongo aquí enojona. Ajá. Corajuda, corajuda. Ni yo sola me entiendo. No me entiendo yo. Ajá. Listo. Yo sé que yo pienso que yo no tengo mucho, no tengo, como, yo sé que mi pareja me ama, pero no sé, él siempre se vive quejando de mí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Contame. Dice que yo tengo todos los defectos del mundo. Eso dijo, ¿es mentiroso ese? Sí, así sí. Tan mentiroso. Y quiere estar y dormir y acostarse con la que tiene todos los defectos del mundo. Esa fue la que él escogió. Es lo que yo pienso y... Entonces... Y me ha sentido así, como que yo... No sé. ¿Perdonamos a ese mentiroso? Sí. Sí, mi corazón es... No es que usted y yo sabemos que está diciendo mentiras. Y yo pienso, digo, ¿será que yo no voy a ser feliz? Pero yo realmente con él sí yo siento mi felicidad. Ah, bueno. Entonces no le hagas caso a ese mentiroso. Y yo decía que él sí iba a ser definitivamente ya... Con él me iba a quedar... Sí, será que te vas a quedar con él. Las palabras quieren. Es que a usted le faltan muchos años todavía. A usted le faltan todavía 42 años. Y yo pienso que ya... Que ya luego me voy a ir de este mundo. No, a usted le faltan 42 años todavía. Todavía tiene tiempo de conseguirse un Oscar. No, ya no. Ya solo con él nomás. Y quién sabe, quién sabe. 42 años alcanza para conseguirse un Oscar. No es que el Oscar es el que le gustan a las artistas de cine. Ajá, es cierto. El Oscar que voy a alcanzar es ser feliz. Ser feliz con mis hijos. Porque yo decía, no fui feliz con su papá, pero con mis hijos iba a ser feliz. Pero mis hijos sí son buenos muchachos. No más desviada que está la muchacha. Pero es buena, buena muchacha, de buenos sentimientos. Mi hijo lo que tienen que... El más pequeño toma mucho. Y eso es lo que no me gusta. ¿Y a quién salió? ¿A quién le vio tomar? Su tío. Tío de él. Su papá toma cerveza, pero no así. Y él lo agarra como que agua. Como si se fuera a cavar. Ajá, en cambio el otro toma, pero en ocasiones, pero no... ¿Cómo se llaman tus hijos? Él se llama Ricardo. El segundo se llama Ricardo, el otro se llama Eduardo. Ellos son militares. Son militares. ¿Cómo le parece a usted, mamá de militares? Sí, uno trabaja en la... En la Casa Blanca. Mi segundo hijo trabaja ahí. Trabaja en el Pentágono y trabaja en la Casa Blanca. ¿Tu hija cómo es que se llama? Que no la apunté por aquí. Victoria, Victoria. Listo. Entonces, ¿vas a ir a conocer la Casa Blanca? Sí, pero... Tengo que serme ciudadana primero, porque ya... Ya estoy en querer estudiar las preguntas, pero ¿sabes que yo, desde que tuve a mi hijo, el segundo, como que... Se me puso el cerebro como que fuera huevo. No... No me entra nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo que se cerró? Lo abrimos, abrimos ese huevo. Ah, sí, sería bueno, ¿no? Porque... Quiero aprenderte las preguntas bien para ir a pasar el examen. Listo, no me entra nada del cerebro. No. Se me olvida todo, no sé qué... No, todo tampoco. Hay cosas que se me olvidan, otras cosas que no. Sí, eso sí, pero al ratito me dicen tal cosa, pero es que me pegó el COVID y me pegó bien fuerte. Y pensé que me iba a morir. No, ¿cómo morir si le faltan 42 años todavía? No, pero estuve a punto, ¿verdad? ¿A punto? Es que mucha gente estaba a punto de ganarse la lotería y no se la ha ganado. Pues quizás yo me la gané porque me dio más vida Dios. Porque sí, sépalo, fue muy fuerte eso y me dejó a escuelas quizás de dolor. Eso en mi cerebro no tengo esa retención, se me olvidan las cosas. Algunas, otras no. Puede ser, ¿verdad? Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelito. ¿Cómo llama? Se llama Eusebio. ¿Es el papá de quién? De mi papá. Se murió la mamá de mi mamá y mi abuelo, pero yo a ellos no los conocí, pero con quien crecí fue con mi abuelo. Listo, ahorita hablamos con él, a ver qué te dice. A ver qué le dice a la nieta, el abuelo. Amo mucho a mi abuelito. ¿Y a mí también o no? ¿Y a mí también o no? Sí, también. Ah, bueno. Porque se me hizo realidad porque estuve de luchar queriendo hacerlo esto con usted. Y se me concedió. Oye, entonces, ¿dónde me quieres? ¿Hasta el cielo? Sí. ¿O más arriba? Hasta el cielo. Ah, bueno. Listo, entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Voy a hacer un corte en la película y a tomar café. ¿Ya fue al baño? Ok. Sí. Bueno. Sí. Vamos a ajustar un poquito mejor la imagen. Bueno. Entonces, cierra los ojos que vamos a empezar. Ok. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida. Recuérdalo. Siéntelo. Si eras niña o grande. Si estabas triste o con miedo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que emocionas. ¿Qué recuerdas? Uno. Dos. Tres. Siéntelo. Recuérdalo. Cuatro. Si eras de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cinco. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Puede ser el abuelo Eusebio. O cuando estabas niña. O triste. Recuérdalo. Vivéncialo. Si era de día o de noche. O cuando estabas niña. Si estabas sola o con alguien. No me viene nada. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Ahora, mientras te llega algo. Vamos a un momento triste. O usted no tiene momentos tristes. ¿Hay tristezas en ti? ¿Hay tristezas en ti? O cuando dejé en ti. Entonces vamos hasta allá. A ese momento. ¿Y en ese momento está en dónde? ¿En la casa o en el aeropuerto? ¿En la terminal o en el aeropuerto? O en la terminal. No veo nada. Es que no va a saber porque tiene los ojos cerrados. Es un recuerdo. No es un programa de televisión ni una película de cine. Son recuerdos. ¿Usted ha visto alguna vez una tristeza? No. ¿Ha visto alguna vez una alegría? No. ¿Ha visto alguna vez un miedo? No. Exacto. No lo va a saber. La tristeza se siente. No se ve. O usted no tiene momentos tristes. Pero no se le viene ninguno. Es que no es que se le vengan. Usted es la que lo tiene que ir a buscar. Mi abuelo decía. Si la montaña no viene a ti. Entonces ve tú a la montaña. ¿A dónde quieres ir? ¿A un momento de miedo, de tristeza o de enojo? Pero es usted la que tiene que ir. ¿A dónde quieres ir? Tú que conoces a Patricia es de niña. ¿Ella tiene tristezas? Mucho. Entonces vamos a una de las tristezas de Patricia. Y háblame de eso. Cuando me vine para acá. Y dejé a mis hijos. Pero tú tenías el sueño de ir a Estados Unidos. ¿Y lo lograste o no? No, no. No era mi sueño. No era tu sueño. No. Era mi necesidad. Tienes toda la razón. Era tu necesidad. ¿Y lograste calmar la necesidad? Sí, pero cuando venía en camino mi niño cumplió año. Venía por todo el camino llorando porque había dejado a mis hijos. Y le pedía a Dios que me regresara. ¿Y Dios te lo concedió o no? No. Es que eso no le correspondía a Dios. Eso le correspondía a usted. Si quería regresar, usted toma la decisión y regresa. Pero Dios no va a intervenir ahí. Pero un dolor muy fuerte de dejar a mis hijos. Sí, pero ya lo recuperaste. ¿O no lo recuperaste? Sí. 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 Bueno. Entonces yo pregunto. ¿Te pones triste porque los dejaste o te pones contenta porque los lograste reunir y volver a traer? ¿Por qué los tengo aquí conmigo? Exacto. Ese es el sentimiento que prima, que vale sobre el otro. Lo logré. Fui capaz. Lo prometí. Lo cumplí. Los traje. Entonces coloque ese orgullo. Mira qué mamá la que fuiste. Mira lo que lograste. Mira el sacrificio como si dio frutos. Y yo dije, tengo que salir de acá. Y tenía que salir, pero con todo hijo. ¿Y lo lograste? Y lo logré. Entonces siéntete muy orgullosa de que lo lograste. Y en ese pecho de orgullo. Lo logré. Dolor de pecho. Eso. Te costó, pero lo lograste. Y sabes cuál fue el costo, sabes cuál fue el precio. Esa tristeza, ese dolor, esa angustia de ver al niño caminando. Ese fue el precio. Pero ya lo pagaste. Ya lo pagaste. Ya pasó. Entonces la tristeza que había, ¿la retiras o la quieres guardar seis meses más? No. Si quieres guárdela, si quieres guárdela para que haga un llavero bien bonito con eso. No. No, es que cuento llavero. No quiero nada. ¿Qué cuento llavero? Retire eso de una vez. Bárralo con una escoba que usted sabe barrer muy bien. Barra toda esa basura emocional. Todo eso tan viejo. Bárralo. Que quede bien barrido. Pero barra para el lado de allá, porque a este lado está mi café que estoy tomando. Y no quiero que esa basura le caiga a mi café. ¿Qué? Cuando esté bien barrido me dices. Ya. Ahora en ese espacio que quedó bien barrido, coloca a tus hijos. O si usted quiere más hermoso que sus hijos, algo más lindo, más lindo que sus hijos. Si quiere me pone a mí. ¿Qué pusiste? ¿A tus hijos o a mí? A mis hijos. Ah, yo sabía, yo sabía que ganaban los hijos. Entonces colócalos. Con mucho orgullo. Y ahora que ya los colocaste, vamos a otro momento en el que te hayas sentido triste. ¿Qué? Encuéntralo. ¿Ya lo encontraste? No. Busca por todos los rincones de tu corazón y de tu mente. Un momento de tristeza que usted y yo sabemos que tiene varios. ¿Cuándo mi mamá se vino? ¿Mi mamá se vino? ¿Y es un momento de tristeza o de alegría? No. Fue de tristeza. ¿Y por qué te dio tristeza que ya se vaya para Estados Unidos? Lo hacía falta y me daba dolor ver a mis hermanos llorando. Yo era la mayor. Yo lo que di era irme a arropar, acostarme y llorar yo solita, que nadie me viera. ¿Y estabas dónde? ¿En El Salvador o en Estados Unidos? En El Salvador. Ajá. ¿Y tu mami se vino primero para el norte? Sí. Sí, lo tengo pequeño todo. Mira qué tan... Mira qué tan valiente. Lo lograste también. Ahora que ya todo eso pasó. Ahora que sabes que lo lograste, ¿cómo te sientes? Bien. Entonces coloca ese sentimiento. Lo logré. Fui capaz. Lo demostré. Entonces coloca ese orgullo. ¿Ya lo colocaste? Ya. Entonces ahora con algo tan lindo que colocaste, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? No encuentro nada. Sigue buscando por todos los rincones de tu alma. Me duele cuando estuve ahí con... Con el papá de mis hijos. Y la señora decía que... Que yo no era digna de él. Que yo no me merecía a él. Él merecía una mejor mujer. No a mí. Eso me dolía mucho. Quiero hablar un momento con María Esther. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una, tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. Doña María. ¿Usted es la suegra de Patricia? ¿Patricia es la compañera de su hijo? ¿Qué opina usted de ella? Yo solo me lo imagino en... Ella... Como enojada. ¿Y por qué está enojada doña María? Yo veo que ella está... Enojada. Doña María. ¿Usted es así? Ya quería otra clase de persona para su hijo, ¿no? ¿Y por qué, doña María? ¿En qué sentido considera que no sirve para su hijo, Patricia? Le hago dos preguntas bien sencillas, doña María. ¿Patricia es fea o es bonita? Ella está muy... Muy hipota. Muy joven. ¿Pero es una joven bonita, doña María? Muy bonita. Muy bonita. ¿Y es inteligente o es tonta? Ella es inteligente. Ah, bueno. Entonces, mire, sus nietos van a ser hijos de una mamá bonita e inteligente. Y son nietos suyos. ¿No le parece muy bueno eso, doña María? Que en pronto sus nietos saquen la inteligencia de esa mamá. La belleza de esa mamá. Y usted decir que son nietos suyos. Mucho orgullo. No había pensado. Pues piénselo así, doña María. Yo me di cuenta que usted no lo había pensado así. Entonces, mientras yo tomo café, doña María, piénselo. Los nietos que usted va a tener esos genes de inteligencia y de belleza que van a tenerlo. ¿Por qué? Porque su hijo escogió muy bien. Joven, bonita, inteligente. ¿Qué más podemos pedir, doña María? Que yo quería a alguien que fuera trabajadora de campo. Pues está. Ella no es para trabajar así. Porque ella es un poquito, como es tan inteligente, ella la vida le va a dar trabajos de más inteligencia a doña María. Pero siéntase muy orgullosa de que la mamá de sus nietos es inteligente y es bonita. Que no es campesina, sí, no es campesina. Pero igual nació en la unión. También conoce el campo, doña María. Piénselo y verá que le va a gustar su nuera. Mientras yo tomo café, piénselo. Y disfrute la hora que la tiene, doña María, porque su nuera tiene la intención de irse para Estados Unidos. Al rebusque, a buscar una mejor alternativa para sus nietos. Ya sí le digo que se venga de acá, hacia acá. Doña María, yo no creo que ya se venga porque ya está acostumbrada al sistema de esos norteamericanos, de esos gringos, doña María. Y sus nietos igual están acostumbrados. No creo que se acomoden ya otra vez al Salvador. Lo mejor es, doña María, que usted disfrute de sus nietos y a su nuera, cada que pueda. Pero dudo que vuelvan a vivir al Salvador. Doña María, ¿qué quisiera usted que esa nuera linda e inteligente le perdone hoy? Ella no me va a perdonar. Sí, le va a perdonar, doña María, porque ella tiene un corazón que no le cabe en ese pecho. Ella es muy resentida. Sí, pero ella va a cambiar eso hoy, doña María. Ella va a cambiar, va a sacar la rabia, el resentimiento. Y el corazón que tiene ese pecho, doña María, usted no se imagina lo grande que es. Y además, a usted ya le falta muy poco tiempo para irse. Y a ella le faltan todavía 42 años. ¿Qué más quiere usted, doña María, que le perdone, antes de que usted se vaya? Porque ya ha pedido que usted se vaya, ¿ya para qué? ¿Para los gusanos? Todo lo que le hice. Eso sí es bonito. Perdóneme todo lo que te hice. Patricia, ¿le perdonas eso y un poquito más, por si acaso se le olvidó algo? Ahora que está viva, porque ya después de que se muera, es para los gusanos. Yo la puedo perdonar, pero... Mi corazón duele todavía. Ah, no, es que eso es cierto. Pero le aplicamos el bálsamo mágico sanador al corazón. Y queda como nuevo. Si quiere, lo aplicamos de una vez. Que ese corazón suyo quede más embalsamado que corazón egipcio. Vamos, aplícale el bálsamo mágico a ese corazón. Bien bonita. Ese cuerpo bien espectacular que tienes. Y con ese corazón bien embalsamado, quedas como nueva. Aplícale el bálsamo por todas partes. Que quede mejor que corazón egipcio. Ya. Listo. Bueno, doña María, me despido porque voy a continuar con su nuera linda e inteligente. Ahora sí, Patricita, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Gracias. 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 Yo lo creo que le tengo miedo a la culebra. ¿Alguna vez te ha picado una culebra? No. ¿Quién ha matado...? ¿Quién ha matado más? ¿Los seres humanos culebras? ¿O las culebras a seres humanos? ¿Quién es el más dañino de los dos? ¿El ser humano o la culebra? El ser humano. El ser humano es capaz de matar culebras, hipopótamos, avestruces, sirenas, ballenas, delfines, cocodrilos. Hemos dicho, no hago la lista porque toca la lista de todos los animales. El ser humano es capaz de matar todos los animales. El ser humano corre, vuela, brinca. En cambio, la pobre culebrita no tiene patas. Usted sabe que no tiene patas. Tiene una vida muy arrastrada. Pobrecita, no le pusieron patas. Ni le pusieron alas. Porque las aves, usted sabe que sí, que vuelan. Y muy lejos y muy alto. La pobre culebrita tiene que quedar ahí arrastrada en el suelo mirando para arriba, envidiando a esas aves. El ser humano salta, corre y vuela en esos aviones, en esos helicópteros. Y la pobre culebrita tiene que mirar para arriba a ver a sus humanos volar. Los humanos, con un machete, cortan una culebra en dos, si usted sabe que es cierto. Con un aerosol con veneno, le tiran en los ojitos y dejan ciega a la pobre culebra. Con una antorcha, usted sabe que la pueden quemar. Pobrecita, eso como duele un quemón. Y usted es un ser humano. Entonces yo pregunto, ¿quién le debe tener miedo a quién? ¿El ser humano a la culebrita o la culebrita al ser humano? Sí, la culebra. Eso es lo que yo digo. La culebra al ser humano. Yo una vez, soñé que me estaban echando esas culebras en mi cuerpo y me volvía loca. Sí, solamente loca, pero no te mataron. Te enloquecieron, pero no te mataron. Y eran varias culebras. Y además se las tiraron, pobrecitas. Que se las tiraron encima a un ser humano que las puede atropellar, disparar, quemar, envenenar, partir en dos con un machete. Pobrecitas. Ojalá hayan perdonado al que te las tiró. ¿Perdonas tú también al que te las tiró? Sí. Perdónalo. ¿Perdonas a las culebritas que te causaron temor porque alguien las tiró? Sí. Entonces perdónalas. Y déjalas ir. Ellas se van. No les hagas daño. ¿Ya se fueron? Sí. Eso es. Entonces ahora vamos a otro miedo que antes tenías. No comprendo a mi mamá. Ah, es que es muy difícil. Usted es joven, bonita e inteligente. En cambio tu mamá es vieja. No tan bonita y no tan inteligente. Es muy difícil de comprender. Son dos generaciones distintas. Entonces, ¿qué hacemos con la viejita? ¿Le pedimos a Dios que se muera rapidito o la toleras así? No, 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 no. Mi mamá es mi mamá. Estamos de acuerdo. Entonces, guárdale paciencia a la viejita. Tolérala. Que ella se va dentro de poquito. A ella le falta poco. Es que quiero entenderla. Muy difícil, muy difícil. Es más fácil filar veinte gallinas salvadoreñas con un pito que entender a tu mamá. Ni ella misma se entiende. La va a entender usted. Sí, yo sé que usted es bonita y es inteligente. Pero es que su mamá es muy difícil de entender. Y supongamos que le entiendas. Listo, ya le entendiste. ¿Qué vas a hacer ahora que ya le entendiste? ¿De qué te sirve eso? De nada. Más bien tolérela así hasta que ella se vaya. Que usted sabe que le falta poquito. Sí, pero no. A todo lo que te diga le dice. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Eso es un mantra tibetano que es capaz de calmar hasta las fieras. Sí, mamá. Sí, mamá. Y la fiera se va calmando. Haga el ensayo para que vea. Cuando ella empieza a decir cosas. Porque ya tiene ese cerebro reblandecido. Usted le contesta. Sí, mamá. Sí, mamá. Y observe cómo se calma la fiera. Pero es que ella se vive quejando que dice que los hijos no la quieren, que no se que. ¿Y eso es verdad o es mentiras? Yo no sé. Yo hablo por mí. Yo sí la amo. Listo. Entonces no es cierto. Pero lo mejor para ella. Entonces no es cierto lo que ella está diciendo. Entonces la perdonamos por metiche. Perdónala por metiche. Viejita, metiche y reblandecida. Perdónala. ¿Qué más le vas a perdonar hoy a la viejita? Le perdono todo. Todo, todo. De una vez perdóneselo. Yo quiero que ella perdone también a mí. No, es muy difícil. Acuérdese que ella es difícil de convencer. Acuérdese. Usted siga la corriente. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Yo soy la única que no. No la molesto ni nada. Pero. No sé. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Y para qué quiere saber? ¿Qué gana con saber? Ella generaliza todo, todos sus hijos, pero yo no, como le repito, yo desde que vine acá, me vine con ellos y nunca los separamos. Hasta hoy que agarré mi casa con mi pareja. Espera un momento, yo hablo con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contarte uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Victoria, estoy hablando con tu hija. Quiero que me des tu opinión. ¿Qué opinas de Patricia? ¿Es bonita o es fea? No se viene. Imagínate, lleva a su parecer. Entonces la perdonamos por estar llevada a su parecer. Sí. No, perdónela. Vea, es más fácil filar gallinas salvadoreñas con un pito que cambiara a su mamá a estas alturas. Usted sabe que Lorita, vieja salvadoreña, ya no aprende a hablar. Usted lo sabe que no. Por mucho que usted le diga, Lorita quiere cacao, Lorita quiere cacao, si ya está viejita no aprende. Entonces la aceptas así. Entonces la aceptas así, no intentes cambiarla. No lo vas a lograr. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. El dolor más grande que tengo también. Espera a mi abuelita enferma. ¿Cómo se llama? Galina. ¿Cómo se llama? Ella fue como mi madre. Listo. Vea, vamos a hablar con el abuelito Eusebio. A ver qué te dice. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y lo que el abuelito te dice, repítelo para que quede grabado. Yo lo veo riéndose. Está riéndose. Muy contento. Bien. Abuelo, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. Tu nieta Patricia, ¿es fea o es linda? Mi niña es linda. Mi niña es linda. Entonces dígaselo. Abuelo, ¿le quieres enviar un abrazo psicoespiritual bien poderoso a tu niña linda? Yo lo quiero abrazar. Anda, abrázala. Apapacha a tu niña linda. Patricia, abraza al abuelito. Eusebio, tu niña linda lleva tus genes por todo ese cuerpo. Tú sigues viviendo a través de ella. La conoces más que yo. La viste nacer. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu niña linda? Que sea muy feliz. Sé muy feliz. Yo siempre estoy con ella. Yo siempre estoy contigo. Pues abuelo, dele la orden. En el árbol genealógico, en el árbol familiar, usted está dos ramas por encima. O sea que usted tiene doble autoridad. Dele a su niña la orden de que a partir de hoy la quiere ver feliz. Entonces imagina, bonita, inteligente y feliz. Tu nieta queda espectacular. ¿Qué otro consejo le das a tu nieta linda? Que ya no sufra. Eso no es un consejo, eso es una orden. Patricia, orden del abuelo, no te quiere ver sufrir más. Te quiere ver feliz, sonriente. Más sonriente que una serpiente. Abuelo, ¿qué otro consejo le das a tu nieta? Que yo siempre voy a estar ahí con ella. Bueno, entonces abuelo, vamos a sanar a tu nieta. Tu nieta me dijo que tenía rencor. Hay que empezar por sanarle ese corazón. Aplícale el bálsamo mágico del perdón. Y retírale todos esos rencores a tu nieta. Miren, bien bonita, inteligente. Y con rencor, eso se ve muy feo. Entonces retíraselo. Retírale el mal genio. Y le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara salvadriña. Y el genio de Aladino era famoso, pero lo guardaba en una lámpara. No, a tu nieta colócale un genio mejor que el de Aladino y se lo pones en el corazón. Paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva, sexy, romántica. Muy buen genio abuelo. El mejor que encuentres. Retírale ese mal genio que tenía. ¿Listo? No importa que te demores abuelo. Lo importante es que sea el mejor genio que encuentres en El Salvador. Un genio sonriente, paciente, tolerante, alegre, feliz, optimista. Ya. Punto siguiente. Tu nieta tenía culpa de no ser buena mamá. Sabiendo que nadie le enseñó a ser mamá. Sabiendo que ella no estudió psicología. Sabiendo que es autodidacta. Y pensaba que no era buena mamá, abuelo. ¿Qué opinas tú? Ella ha sido buena mamá. Ella ha luchado por sus hijos. Ha dado todo por sus hijos. Entonces dígaselo. Grábárselo en esa mente y en ese corazón. Tú has sido la mejor mamá del mundo. Grábárselo. Grábárselo. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. He tenido temporalmente un dolor en la rodilla derecha. Abuelo, necesitamos encontrar qué fue lo que causó el dolor y se lo retiras. Le aplicas ese bálsamo mágico que es un potente anestésico, cicatrizante, sanador rotular. Embálsámala bien con ese bálsamo. Que quede más embalsamada que rodilla egipcia. Y aprovechas, abuelo, y le embalsamás de una vez la rodilla izquierda también. ¿Listo? Ahora, abuelo, vámonos para la espalda. Hazle una introspección espiritual a tu nieta y encuentra qué estaba cargando ella. Qué estaba somatizando en la espalda. Le retiras el dolor y le aplicas el bálsamo mágico sanador de espalda. Sanador de columna. Que quede mejor que espalda egipcia. ¿Listo? Punto siguiente. Desde niña había tenido dolor de cabeza, pero hoy se me va a terminar. Abuelo, dale gusto a tu nieta. Encuentra qué estaba causando el dolor de cabeza. Y haces lo mismo. Le aplicas el bálsamo mágico sanador. ¿Qué encontraste, abuelo? ¿Qué estaba causando el dolor? ¿Qué verändert? ¿Ah? ¿Qué agradecemos hacia adelante. ¿Qué desde la cabeza está llevando la espalda. ¿Qué cityúa se hace derrière? El ordinario se hace aquí. ¿Quéしい? алы la ruta. ¿ bálsamoche seanores? Gracias. Abuelo, ¿cómo vas? Listo. Bueno. Abuelo, para curiosidad mía, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué tenía tu nieta ahí? No sé si es problema del cerebro. Sí. ¿Y ya se lo corregiste? Sí. Muy bien. Tenía baja autoestima. Pues tu nieta quiere tener una autoestima hoy bien alta, más arriba del cielo, porque hasta el cielo dijo que me quería a mí. No, la autoestima más alta. ¿Hasta dónde le va a poner abuelo? Hasta Marte. ¿Hasta dónde le va a poner abuelo? Hasta Marte. Le doy energía. Eso, dale mucha energía abuelo. Que le salga por todos los poros, incluyendo por las orejas. Que sea la nieta más energizada de todas las energéticas. Y súbele bastante esa autoestima. ¿Listo? Sí. Tu nieta quiere sentirse a partir de hoy como la más viva de todas las vivas. Así se va a sentir desde ya. Listo. Tenía dolor en el estómago. ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué estaba tragando? ¿Cómo vas? Se lo siento inflamado. Abuelo. La abuela en pronto sabe más de eso que tú. ¿La abuela está por ahí? Abuela, examina el estómago a tu nieta a ver por qué estaba inflamado y por qué le estaba doliendo. La tía de ella está acá. Ah, entonces pásala. Tía, ¿cómo te llamas? Laura. Pues te necesitamos. Tu sobrina tenía dolor de estómago. Necesitamos encontrar cuál era la causa. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Ella no lo tiene hoy, ¿eh? ¿Se lo puedes corregir de una vez para que empiece vida nueva hoy? Le retira lo que haya que retirar, limpias lo que haya que limpiar, ajustas lo que haya que ajustar, armoniza las energías. ¿Listo? ¿Listo, entonces? Esto estoy haciendo. Listo, hágale pues. Que esa sobrina bonita, inteligente, quede como nueva. Listo. 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 Aplícale el bálsamo mágico sanador. Listo. Listo. ¿Eso es cierto que tu sobrina bonita, inteligente, buena mamá, tiene todos los defectos del mundo? No. Yo sabía que no. El mentiroso ese, sabiendo que está con ella, sabiendo que a ella fue la que escogió. Entonces, ¿qué consejo le das a tu sobrina? ¿Que le haga caso o que no? No. Que no. Listo. Último punto. Con este terminamos. No me entraban algunas cosas en el cerebro. Es como si lo tuviera cerrado. Como un huevo. Entonces, tía, ¿le abres ese huevo? Sí. Bueno, hágale pues. Ábrale el cerebro a su sobrina. Y ya con eso terminamos. Te lo voy a dejar bien limpio. Bien, bien. Y bien abierto. Vale, listo. Aprobado. Bueno, ahora lo que sigue es despertar a tu sobrina. ¿Quién de ustedes se va a encargar de despertarla? ¿Tu abuelo Eusebio o tu tía? De despertarla bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien alegre, bien llena de energía. Ahí, ya le va a gustar que es su abuelo. Bueno, Eusebio, escogido por elección popular. Te encargas tú de despertar a tu nieta bien feliz, bien contenta, bien llena de energía. Entonces procede, Eusebio, a despertar a tu nieta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Como una alegría, como una paz. ¿Y cuántos minutos crees que llevas en ese sillón? Como una hora. ¿Media hora? ¿Media hora? No, el doble. El doble una hora. Lo importante es que te sientas bien. Ay, sí. Pero siento un alivio, mucho alivio. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las aliviadas felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otras felices aliviadas? Sí. Bueno. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender ya la grabación. Ok. 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 Gracias por ver el video.